Así es, se viene la experiencia Endeavor Nova en Tucumán y por eso está con nosotros en contacto Celeste Valarí, quien nos va a contar un poco cuáles son los detalles. Muy buenos días Celeste, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de contarles, así como vos decís, de esta experiencia Endeavor Nova. Contanos un poco de qué se trata este evento que se va a desarrollar en la provincia y que tiene mucha repercusión a nivel nacional. Bueno, esta experiencia la va a estar llevando a cabo una fundación que se llama Endeavor. Esta fundación está en muchos países del mundo, fue fundada en Argentina, tenemos seis sedes. Nosotros en cada una de estas sedes realizamos diferentes actividades, en este caso nosotros somos la sede Nova, por eso es la experiencia Endeavor Nova. Aquí lo que hacemos nosotros en Endeavor es promover la cultura emprendedora y el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento de cada región. Por eso es que anualmente hacemos esta experiencia que convoca a todos los actores del ecosistema y a los emprendedores que quieran inspirarse, capacitarse y conectarse. Estos son los tres objetivos básicos de la experiencia. Bien, en este marco de potenciar el emprendedurismo justamente en un contexto social en nuestro país que está bastante complicado, quizás ¿con qué se va a encontrar el tucumano que asista a este evento? Bueno, contarles también que ya hemos agotado las entradas, tenemos una capacidad limitada del espacio, por supuesto. Así que estamos muy contentos por eso, con una gran convocatoria, donde los que van a estar llegando a la experiencia van a encontrar, por un lado, personas que van a ser los speakers, que nos van a estar acompañando, que son empresarios, son referentes de diferentes industrias, son emprendedores locales, que han tenido éxito de alguna manera en sus proyectos, que hoy son modelos de rol, que nos cuentan un poco de su historia de vida y cómo han hecho ellos a superar las diferentes barreras para crecer. Desde Tucumán se puede, desde el NOA se puede, desde Argentina se puede, más allá del tipo de proyecto. Vamos a encontrar también mentores, que son también empresarios, referentes, emprendedores, que van a poder, por otro lado, en mesas, trabajar uno a uno con los emprendedores que se acerquen, que se acerquen a hacer preguntas. Son aproximadamente unos 12 mentores. Y después vamos a tener también dos capacitaciones en un auditorio, uno sobre lo que es economía y conocimiento, con el clúster tecnológico de Tucumán y otro sobre modelos de negocio. Y también vamos a tener un lindo espacio de networking, de conexión con las instituciones de apoyo al emprendedor, con más de 12 stands donde las instituciones van a estar contando cuáles son sus ofertas y programas a los fines de también hacer crecer y apalancar los proyectos de los emprendedores. Así que va a ser una jornada completa, empieza a las 9, termina a las 18, así que los asistentes pueden venir en ese rango de horario sin problema, cuando se liberen, no hace falta que estén las 9 horas, por ahí muchas veces las personas tienen que salir del trabajo, tienen otra actividad, bueno, se llegan porque también incluso vamos a tener food trucks ahí dispuestos para el almuerzo y el mediodía. Así que va a ser una jornada donde la intención va a ser conectar, va a ser que podamos contar de nuestros proyectos, que podamos vincularnos con personas de otras provincias que están viniendo también y que de alguna manera contribuyamos todos al desarrollo de esto, del sector privado, al desarrollo de más puestos de trabajo y al desarrollo y crecimiento, por supuesto, así de Argentina. Claro, en esta evolución y en todas estas jornadas que han tenido ustedes a lo largo de estas experiencias, ¿qué cambios has visto que se han podido impulsar y también adaptándolo a las diferentes tecnologías y al avance, por ejemplo, hoy de la inteligencia artificial que se ha metido en todos los rubros? Tal cual, justamente es uno de los temas, por eso te contaba que vamos a tener este panel que pone en relevancia lo que es la economía del conocimiento, con referentes que van a estar no solo del clastre tecnológico de la provincia de Tucumán, sino también de otras provincias. Y esto también, estos referentes están vinculados con los emprendedores, que no solamente han sido invitados de este rubro, sino también van a estar queriendo desarrollarse en este rubro, de la economía del conocimiento, de la tecnología, de la innovación. Endeavor se caracteriza un poco por este perfil de emprendedor, por apalancar a emprendedores de alto impacto y seguramente tiene que ver también con aquellos que hayan incorporado esto dentro de sus proyectos, ¿no? La importancia realmente de innovar, de superarse y una intención muy grande del evento que tenemos en esto, ¿no? Es mostrar que sí es posible, que en el norte tenemos herramientas, que tenemos instituciones que nos apoyan, que tenemos emprendedores en estos rubros que han sido y están siendo exitosos. Así que una oportunidad también para pensar, para dedicar tiempo a nuestros proyectos y visualizar un crecimiento. Bien, reiteremos, Celeste, entonces, ¿cuándo es la fecha? Y bueno, ¿habrá que esperar en otra oportunidad para quienes no llegaron aún a esta inscripción? La fecha es, entonces, este jueves 5 de septiembre, en el complejo del campus universitario de la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, a partir de las 9 y hasta las 18 horas. Bien, muchísimas gracias por esta conexión. Gracias a vos. Bien, seguimos con Carla. Bien, Mariana, muchas gracias.